Sí, yo creo que nuestros aficionados deben estar muy contentos y muy orgullosos de nuestros jugadores. Hemos realizado un partido completísimo, empezando por la línea defensiva. Enfrente teníamos un equipo con muchísimos recursos en ataque y hemos sido capaces de minimizarlos. Ellos han contabilizado dos o tres ocasiones de gol en todo el partido. Que eso, jugando aquí en el Nou Camp, es casi dificilísimo, esa es la verdad. Y ellos tienen una primera presión muy efectiva, esa es la verdad. Cuando ellos pierden la pelota, normalmente cerca del área del rival, presionan muy bien y ahí intentan recuperar. Si eres capaz de superar esa primera presión, con los jugadores que nosotros tenemos en ataque, que son muy rápidos y muy potentes, con espacios, pues hemos sido muy peligrosos. Sobre todo en la última media hora. En la última media hora el equipo ha realizado, yo creo, un partido completísimo. Hemos podido marcar más goles y la verdad es que nos vamos muy contentos. Nos vamos muy contentos y aparte ha sido una victoria merecida. Bueno, es nuestro espíritu, esa es la verdad. Por eso digo que dice mucho del equipo y de la mentalidad, de la personalidad que hoy han tenido los jugadores. Y esto nos tiene que servir para todo lo que nos queda de aquí a final de temporada, para empezar el miércoles, que tenemos un partido vital para nosotros. Entonces, muy satisfechos, esa es la verdad. El equipo ha dado una imagen estupenda y nuestros aficionados, insisto, deben estar muy orgullosos. Pues hombre, esto tiene que servirnos en todos los aspectos. Anímicamente, para darnos cuenta del enorme potencial que tiene el equipo. Jugar en el Noucan y ganar en el Noucan, con las circunstancias que hoy se han dado, muchas adversas, tiene muchísimo mérito. Y esto tenemos que utilizarlo, insisto, para todo lo que viene, que esperemos que sea muy bueno. Ha habido de todo. También uno sufre los últimos instantes del partido. Con uno o dos, pues lógicamente estábamos un poco inquietos, aparte con diez jugadores en el campo. Pero el equipo ha aguantado bien, ha tenido personalidad.